Lucifer vs Alien X Por un lado tenemos a Lucifer Morningstar Uno de los primeros ángeles creados por Dios Quien tras oponerse en la creación de los humanos Fue desterrado del cielo Entre sus poderes están superfuerza, vuelo y inmortalidad Todo aquel que lo vea se verá reflejado Sus deseos más prohibidos y oscuros La cual encontrarán los medios para volverlo realidad Por otra parte está Alien X Uno de los aliens más poderosos Que están dentro del Omnitrix de Ben 10 Entre sus capacidades están Omnipotencia, deformación de la realidad El espacio-tiempo En cualquier nivel que desee Incluso puede volver sus pensamientos realidad En un enfrentamiento con Lucifer Considero que el ganador sería este último Ya que Lucifer, todo aquel que lo vea Todos sus deseos más oscuros se harán realidad Y debido a que Alien X posee la mente aún De un ser humano que es Ben Tennyson Esto le afectaría sin olvidar mencionar Que Lucifer es omnisciente Y al tener conocimiento sobre su oponente Y su debilidad Destransformaría hasta incluso le quitaría El Omnitrix a Ben Sin que éste pueda hacer algo al respecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!